Este hecho que fue historia no hace mucho tiempo, debatíamos, planteábamos, participábamos en el procedimiento de la captura de este hombre que según la investigación lo vinculaban incluso con un crimen. ¿Qué pasó de él hoy, Judith? ¿Dónde está? Sí, y una vez más, Carlos, Juan, vamos a hablar de una vergonzosa actuación por parte del Ministerio Público. Y vamos a entrar en detalles porque recordemos que el 19 de junio pasado se hizo este allanamiento en el departamento de Alias Topo, donde por cierto encontraron una importante cantidad de droga, armas también, fue detenida su pareja y otras personas más. Sin embargo, él no se lo encontró allí en el sitio, a él lo detuvieron ya en la vía pública, agentes del departamento antisecuestro, que por cierto, ya lo venían investigando, siguiendo por la desaparición de Augusto Estreschi, este estudiante brasileño que estaba desaparecido ya desde hace mucho tiempo también. Lo investigaban por ese caso. Sin embargo, al momento de su detención, también recuerdan que él tenía una orden de detención, una imputación por un hecho de homicidio doloso. Es sobre ese hecho de homicidio que vamos a hablar hoy y tiene como protagonista, como víctima, a Héctor Neemías, en aquel entonces de 23 años. Pero quiero mostrarles acá, justamente ayer hacíamos en Coapé un resumen de las irregularidades detectadas porque te decía, Carlos, que en principio dijeron que se trató de un suicidio. En este barrio estaban ellos reunidos en zona de Loma Putá con sus amigos y en esa noche del 29 de enero del 2022, él fue o recibió un disparo a la altura de la cabeza, de la nuca, exactamente. Él estaba en compañía de dos amigos. Cuando la policía llegó al sitio, dijeron que él supuestamente se autoeliminó en una ronda ruleta rusa. Sin embargo, presten mucha atención a los detalles que se dio a conocer después con respecto al caso. Y díganme ustedes y saquen sus propias conclusiones si esto pudo haberse tratado de un suicidio, ¿verdad? Que en principio se dejó de esa manera y si no fuese por el análisis que hizo la propia madre, dando ciertas aclaraciones, iba a quedar allí. Él presentó un disparo en la nuca de atrás hacia adelante. Pero, espera, la particularidad era que es en el lado derecho y la víctima era zurda, ¿verdad? Ok. Dos personas estaban presentes en el día en que se produjo el supuesto suicidio. Y me pregunto nomás yo, ¿quién se suicida delante de otras personas? Poco probable, ¿verdad? No hubo llamado al sistema 911 en aquella fecha. Entonces, ¿cómo fue que la policía acudió hasta el sitio? ¿Cómo es posible que la policía haya recibido el reporte, se haya enterado, ¿verdad? Siendo que no hubo registro, que queda grabado, ¿verdad? Y tampoco la gente de la comisaría 22 de Loma Plután no dio aviso a familiares. ¿Vos sabés cómo se enteró la mamá de Héctor Nemias? Ella simplemente quedó sorprendida porque su hijo no regresaba, por lo que fue a preguntar a la comisaría lo que pasó, si es que saben de algo. Y allí el jefe de comisaría le dice, este es tu hijo, y le muestra una fotografía de él ya muerto con un disparo. Allí ella se da por enterado de lo que pasó y le avisan que el cuerpo de su hijo está en la muerte judicial. Ahora, con respecto justamente a lo que tiene que ver con las investigaciones, ella dio la información ya después de enterada del trabajo de pericia que se hizo, ¿verdad? De que supuestamente su hijo se autoeliminó, le dieron estas descripciones, ella dijo que es imposible que él se haya autoeliminado, más aún si es del lado derecho, si él es zurdo, en fin. Allí empezaron, es como que otra vez a tomar la investigación con la seriedad que corresponde, ¿verdad? Siguieron la línea investigativa y finalmente determinaron que había una tercera persona aparentemente en el sitio, en la escena del crimen, que sería alias Topo en aquella ocasión. Sin embargo, estas dos personas todo el tiempo sostuvieron que supuestamente él se autoeliminó, pero después que hicieron el cruce llamadas, ubicaron alias Topo en el sitio, allí donde estamos viendo, que es en la casa de la mamá de alias Topo, que hasta hoy día está prófuga. Y otra particularidad también, es que por supuesto hecha por tierra la versión del supuesto suicidio, es que arrastraron el cuerpo a la cocina. Me voy a acercar acá. Hay vestigios de sangre de un cuerpo arrastrado. Criminalística lo confirmó incluso, y también el médico forense, porque el cuerpo tenía signos de haber sido arrastrado, ¿verdad? Acá él fue autoeliminado, en esta silla. Acá se encontró el casquillo de un, en este caso una pistola calibre 9 milímetros, ¿verdad? Del disparo en sí. Y acá está el cuerpo. O sea, lo habrían arrastrado de acá hasta ahí adentro. Y había indicios de eso. Imposible en el tema del suicidio, porque ese proyectil en esa ubicación lo mataría de forma instantánea. Difícilmente muerto él se haya arrastrado hasta la cocina. Claro, y si hablamos, por ejemplo, Carlos, de ruleta rusa, que normalmente es jugar con el tambor, ¿verdad? Y poner una bala, jugar con el tambor y probar tu suerte. Habitualmente en la 100. Y si es que él es zurdo, del lado izquierdo, no va a poder hacer esto, porque estamos hablando de un disparo que se le hizo de atrás hacia adelante, así, de arriba a abajo. Y además habitualmente la ruleta es en la 100. En la 100, exactamente. Bueno, y esas son algunas cuestiones, algunos indicios que terminaron echando por tierra la versión del suicidio. Ahora, ¿cuál fue el seguimiento que se le hizo? Porque finalmente después que ya cambiaron la carátula por todos estos indicios, estas pruebas que indicaban que se trató más bien de un asesinato, la fiscalía cambió la carátula a homicidio doloso. Le tomó la declaración a los dos jóvenes que fueron detenidos en aquella ocasión, los amigos, que después de un tiempo, por recomendación de sus abogados, terminaron confesando quién efectuó el disparo. Y dijeron, fue alias Topo que lo asesinó. Y no lo hicieron de manera verbal nomás, sino que lo hicieron de manera oficial a través de la declaración indagatoria. Esto figura. Que coincidentemente la casa donde ocurrió el crimen es la casa de la mamá de Topo. Exactamente. Y de acuerdo a la versión de ellos, por cierto, estos dos jóvenes eran empleados de la hamburguesería de alias Topo. Todo era el entorno, más bien de él, que por cierto, no estaba en aquella noche cuando fue la policía, que por cierto, fue convocada pero de manera particular. Y en el reporte de la policía de esa noche, cuando elaboraron el acta, ellos prácticamente ya caratularon el caso. Pusieron que se trataba un hallazgo de cadáver con presunción de suicidio. No sé si tenemos esa nota, Ana, para que mostremos. Ellos ya. Y cómo, si estamos hablando de una actuación preliminar, Carlos. Eso ya corresponde al Ministerio Público, una vez que se hagan las pericias. Con el informe criminalística. Exacto. Algo muy llamativo que se dio desde un principio con respecto al crimen de este joven. ¿Tenemos acá? Claro. ¿Para mostrar? Fueron y prácticamente se quedaron con la versión que dieron los dos jóvenes, ¿verdad? Pero fíjense nada más en todos los indicios desde el momento, ¿verdad? Del disparo que no coincidía con justamente el lado que normalmente utilizaba la persona para escribir. En fin. Fueron estas las particularidades. Ahora, transcurrido este tiempo del crimen de Héctor Neemías, ¿qué pasó de alias Topo sindicado como el presunto autor de los disparos, teniendo en cuenta justamente las declaraciones que dieron estas dos personas? Pese a que en estos días fue detenido en este allanamiento, donde también se vio comprometido con la comercialización de drogas y también la tenencia de armas, fue puesto otra vez en libertad. Y enseguida le vamos a explicar por qué, porque acá tiene mucho que ver otra vez la falencia en la actuación del Ministerio Público. Pero escuchemos lo que decía la mamá de Héctor Neemías con respecto a esta determinación de que este joven esté en libertad y sindicado como el responsable de la muerte de su hijo. El 28, mi hijo salió a las 8 y media de la noche. Dijo, voy a ir a venir. Y al día siguiente, a las 8 y media de la mañana, viene un vecino y me dice que le acompañe en la comisaría. Y yo me fui y le dije al comisario, yo voy a buscarle a mi hijo. Y el comisario agarró, salió con su escritorio la foto de mi hijo muerto. Y ahí yo me enteré que mi hijo, que mi hijo murió. De esa forma te enteraste. El comisario sacó una foto y te mostró, acá está tu hijo. Sí. Así fue. Y como estaban los dos muchachos en el calabozo, yo me fui a hablar con ellos y ellos me dijeron que él se suicidó. Yo les dije que no, que no puede ser. A las 12 y 50 le mataron a mi hijo y a las 5 de la mañana vino el amor y le llevó. Nosotros nunca lo enteramos. Nunca le he visto a mi hijo yo. Ninguna de mi familia tampoco. Los dos muchachos, Adrián Díaz y Oliver Bogarín, ellos después de 8 días de estar en la voz y ya se lo trasladó. Uno está en Tacumbú y el otro en Misiones. Y esas dos personas a quien le preguntaste qué pasó, fueron los que te dijeron que se trataba de un suicidio. Sí. Porque ellos le dijeron a mi hijo, vamos Nemi, vamos a festejar, vamos a hacer una previa por tu cumpleaños, le llevaron a la casa y después de media hora vino, entró el topo y le mató. Y le dijo, el topo le dijo a los dos, arréglense usted y yo me voy con la novia. Y ahí ellos dijeron que todo lo que te conté, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el topo vino ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Eso no sé, no sé. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué te contaron los muchachos? Ellos solamente me dijeron que estaban jugando a la ruleta y que solamente eso ellos me contaron todo el tiempo. Porque yo estuve como una hora hablando con ellos y eso nomás yo me dijeron. ¿Y cómo fue para llegar a la versión de que topo había llegado ahí? Porque los dos me dijeron. Los dos en su declaración dijeron. ¿Cuándo fue? ¿Qué dijeron eso? Y no sé, hace meses cuando... Al principio ellos dijeron que ellos no sabían que... porque el topo la amenazó que le iba a matar a su familia. Sí. Y después el abogado de ellos les dijo que cuente nomás ya la verdad y ellos contaron ahí que fue el topo el que le mató a Nemi. ¿No contaron qué fue lo que pasó? Y supuestamente que estaban discutiendo que le dijo... o sea que Nemi le... yo lo entendí bien porque solamente ellos me dijeron que estaban discutiendo y que el topo agarró y le mató nomás. Que él entró en la casa con la pistola, se fue atrás de Nemi y le disparó. No le dijo nada. Bueno, es la versión de la mamá de Héctor Neemías y ayer hablamos con el fiscal Aldo Cantero que en principio atendió la causa de Héctor Neemías sobre el hecho de homicidio doloso. Ahora él ya lo designaron a otra localidad, quedó la fiscal el mes Milda Álvarez en su lugar y él justamente se refería a lo que pasó precisamente. Él dijo que en aquella ocasión ellos tenían la información que posiblemente el trasfondo tenía que ver justamente con las drogas, que es lo que se le relacionó en estos días alias Topo, que era uno de los mayores distribuidores. Y que la hamburguesería era una fachada. Exacto. Lo que finalmente terminó comprobando es lo que se encontró allí en el sitio, ¿verdad? Y eso es lo que podría estar por detrás del caso Héctor Neemías porque él era uno de los consumidores de alias Topo según las investigaciones y que nos terminó aclarando el fiscal. Ahora, todo indica, Carlos, que aparentemente se trató una ejecución, ¿viste la silla? Allí estaba el casquillo, el disparo a la altura de donde se encontraba, de atrás hacia adelante, de arriba abajo prácticamente, sí, exactamente a la altura de la nuca y después lo arrastran. Estas son fotografías ya que no se dieron precisamente los peritos. Allí estamos viendo las características. Acá está donde se observa el arrastre. Esta parte que quedó también la suciedad que está impregnada en el sur, lo que vemos bastante sucio estaba el sitio, ¿verdad? Y bueno, en estas circunstancias. Y aún así, teniendo todo esto, en principio se minimizó la causa, casi se sostuvo como un suicidio. Después la madre, por su parte, hizo su investigación, aclaró ciertas cosas, entonces se llevó a cabo la investigación como homicidio. Pero, ¿qué ocurrió? Si bien surgió la orden de detención en contra de alias Topo, su defensa presentó lo que sería un recurso de reparación y apelación en subsidio, porque supuestamente no había muchos elementos en su contra en aquella ocasión. Entonces, para que no lo detengan y tampoco lo imputen, ¿verdad? Y esto se mantuvo allí y se fue hasta la Cámara de Apelaciones. Allí estuvo, prácticamente como en el limbo se le puede decir, Carlos, ¿verdad? Se perdió mucho tiempo y en esa situación estaba la imputación en su contra y es por eso que no tuvo efecto ahora cuando se lo detuvo. Eso es lo que explicaba ayer el fiscal Cantero. Pero vamos a escuchar, tengo entendido que tenemos más entrevista a la madre todavía. ...el juzgado penal interviniente, que es concretamente el de la autora Cintia Loera, en la cual se le pone a disposición, se le remite la información de aprehensión, como así también el acta indagatoria y todos los elementos con los que se contaba, para que se haga efectiva el pedido de prisión que había sido solicitado con el acta de imputación. Pero en ese contexto de esta representación pública se toma la información de que esa imputación presentada por el doctor Aldo Cantero el 23 de febrero había sido objeto de una reposición y apelación de suicidio en lo que respecta a la providencia de admisión de la imputación y la fijación de audiencia de imposición de medidas, considerando que el doctor Cantero había solicitado la prisión preventiva para el mismo, como consecuencia de su supuesta participación o probable participación en un hecho de homicidio. Es ahí cuando nosotros nos enteramos de que se había elevado el expediente judicial y la información de la imputación presentada por el doctor Cantero en febrero a una Cámara de Apelaciones. Cuando yo me entero de eso, lo único que me quedaba simplemente era un urgimiento que lo había realizado, lo urgí al tribunal poniéndole en conocimiento de que esta persona había sido aprendida y que nos encontrábamos con plazos a punto de ser fenecidos y que teníamos la necesidad y la urgencia de contar con una decisión en lo que respecta a la imputación que no había sido hasta ese momento resuelta, o sea que teníamos una imputación no confirmada, ya que se llevaba sujeto a la revisión del órgano superior. En ese contexto se presenta un habeas corpus reparador, en el sentido de que ante un juez en lo civil, y es ahí cuando se le comunica a la doctora Cintia Lovera, ella no tuvo más alternativa que ordenar la inmediata libertad, habida cuenta que no se podía efectivizar la prisión solicitada por el Ministerio Público, habida cuenta también de que la imputación no salía firme, porque eso estaba sin respuesta, sin resolución en una Cámara de Apelaciones. Después de exactamente cinco o casi ya seis meses, que es el plazo de investigativo, de haberse elevado la carpeta fiscal al, o sea que el expediente judicial a la Cámara de Apelaciones. Bueno, ahora quiero explicar lo que pasó. Sí, esto lo estaba leyendo. Escucharon, bueno, a grandes rasgos lo que decía la fiscal Esmilda. Cuando se lo detuvo a Alias Topo, el 19 de junio pasado, cuando se hizo el allanamiento, pero referente a la tenencia y comercialización de estupefacientes, él supuestamente presentaba a este antecedente por el homicidio de losos, pero ¿qué pasó? Ya les explicaba, ¿verdad? Que como que su defensa presentó este recurso, fue a la Cámara de Apelaciones, estaba allí en análisis, en estudios, todavía no había una imputación firme. Está en el limbo, como dijiste. Está en el limbo, exacto. Entonces, cuando se lo detuvo a él, y como que no había una imputación, saltó la defensa técnica de Alias Topo y dijo... Hay que reconocer, fue bastante inteligente también. Sí, no, hay una imputación firme, presentó un habeas corpus reparador y solicitó su inmediata libertad. Y eso terminó pasando. ¿Y qué pasa cuando se confirma la imputación? ¿Se ordenará la atención? Exacto. Ahora es lo que se apela a la conciencia de Alias Topo, o a su voluntad, para que se presente el viernes a prestar declaración por el hecho de homicidio doloso. Imagínate, él ya estaba prófugo, Carlos, de este caso, que data del 29 de enero del 2022. Lo tuvieron ahí, preso. ¿Me explico? Sí, totalmente. No, una cosa de loco. No, es una vergonzosa actuación. ¿Te parece que se va a presentar? Mira, yo estoy siendo investigado por homicidio doloso, vengo a ponerme a disposición. A disposición. Y otra cosa. Con todas las evidencias que hay. Bueno, vamos a olvidar un ratito de este tema. Vamos a centrarnos ahora en lo que respecta al allanamiento por drogas. Se encontró la droga en el sitio. Se encontraron armas, ¿verdad? Dos detenciones que vinculan a Alias Topo. Pero vos sabés que él no estaba procesado en la causa, tampoco fue imputado y se lo desvinculó. De este... Marcos Amarilla es el fiscal. ¿Y sabes por qué? Porque supuestamente en el lugar no encontraron en ese momento un contrato firmado por él que pruebe, un contrato privado que pruebe que él estaba alquilando ese inmueble. Así que no había muchos elementos en su contra y lo desvincularon de la causa. Y cuando consiguieron el contrato firmado, ya lo habían puesto en libertad por el habeas corpus reparador. Es una locura esto. Ya. Y para cerrar nada más, yo sé que nada tiene que ver con estas dos causas. El homicidio de Oloso, el tema del allanamiento, la cuestión de distribución de drogas. Sí. También alias Topo salta en otra investigación, incipiente por cierto, pero muy mediático el caso. Exacto. La desaparición de Augusto Strescki, este estudiante... El joven brasileño estudiante de medicina. Sí, sí. Que de la nada lo tragó a la tierra y desapareció. Y hay una investigación primaria, incipiente de la policía y la fiscalía que lo llevan al Topo. Sí, podría estar ligado también a este caso. Y de manera paralela, antisecuestros lo detiene en la vía pública por ese caso, mientras se allanaba el inmueble por la cuestión de drogas. Y de paso se lo detenía por este hecho que quedó allí. ¿Pero dónde está el inicio? En el limbo. No lo sabemos, pero la fiscalía aguarda que él se presente este viernes para su declaración. Apagando su buena voluntad. Sí, tenemos nuevas entrevistas al respecto que logró nuestro compañero Raúl Bogarín. ¿Cuál de los fiscales, Ana, si me confirmas? Marcos Amarilla. Él de la causa de las drogas. De las drogas. Que fue hace poco. Sí, escuchemos lo que decía al respecto, esta determinación. Nosotros, el día que fuimos convocados al procedimiento de allanamiento, nos constituimos inmediatamente ahí a un pedido que nos hizo el fiscal Lorenzo Lescano. En ese lugar, cuando tomé intervención, encontré a dos personas masculinas y una femenina que estaban en el lugar con la sustancia estupefaciente. Al día siguiente, el 20, nosotros le imputamos a ellos por tenencia, comercialización y transgresión ley de armas y pedimos prisión. El juzgado dispuso, el juzgado de limpio dispuso la prisión de los tres. Ellos están guardando reclusión ahora en una de las cárceles. Posteriormente, también la policía de antisecuestros me informa de que Jorge José Olmedo Olivetti había sido también aprendido unas horas antes en otro procedimiento de otra causa y me informa posteriormente también de que ellos incautaron un contrato de alquiler donde dicen el contrato de alquiler que las personas que suscribieron el contrato son este señor, Olmedo Olivetti, su esposa que está procesada por nuestra unidad y está con prisión. Entonces nosotros, en ese interín, le fijamos una fecha para indagatoria al señor Olmedo Olivetti dentro del plazo que establece la ley, que son de cinco días. Y también, posteriormente, ordenamos la detención del señor Jorge José Olmedo Olivetti y en el día de la fecha hemos procedido a imputarlo por tenencia, comercialización, transgresión ley de armas y asociación criminal de conformidad a ese contrato de alquiler que se encontró y que la policía nos remitió posteriormente al procedimiento de allanamiento. Él estaba detenido por una cuestión, por otra causa, no por nuestra unidad. Sí, posteriormente, ya cuando nos notificaron de que se le dio su libertad, nosotros ordenamos su detención justamente para precautelar lo que pasó finalmente. Pero bueno, lo cierto y concreto es que una vez que nosotros recibimos el contrato de alquiler y donde consta claramente de que él es uno de los que alquilaba el inmueble que se allanó y que posteriormente se encontró en la sustancia, tengo ese elemento en concreto para poder vincularlo con esta causa y hoy procedimos a imputarlo. La policía es el que arrimó un poco tarde ya el documento. Yo no quiero hacer ningún tipo de afirmación con respecto a eso porque ese es mi afán, ¿verdad? Hubo una descoordinación y nosotros también asumimos nuestra responsabilidad en estos hechos. Y el juzgado de garantías estará ya emitiendo la resolución con respecto a esta persona para su búsqueda y captura. Decía que al momento el allanamiento no tenían el contrato. Después que ya lo pusieron en libertad por el habeas corpus reparador consiguen el contrato con la firma de alias Topo, que es Olivetti, ¿verdad? Y allí le imputan, pero ya estaba libre. ¿El tiempo estará dónde? ¿Quién sabe dónde? Abrimos las apuestas, Juan Carlos. ¿Se presenta o no el viernes ante la justicia? No creo. Alias Topo. Apuesto por el no. ¿Con estos cargos que se le atribuyen? Menos aún. ¿Verdad? ¿Usted? La verdad que no. Bueno, entonces estamos tres contra cero. El Ministerio Público es malo que se mantiene allí con la esperanza No, de hecho, que es un protocolo que se... Le van a hacer lo buena gente al Topo y va a decir hoy me voy al Ministerio Público. Merecen saber la verdad. No, la verdad que yo... Para mí, sinceramente, es algo demasiado nuevo que alguien con una imputación o con una causa de homicidio doloso tenga estos beneficios, ¿verdad? La verdad, es sorprendente el problema. Por lo menos, mínimamente llamativo. Muy llamativo. Bueno, de esta manera... La pregunta ahora es... Sí, ¿se presentará el Topo el viernes? ¿Dónde está el Topo? Bueno.